Cumbia 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 Chava Chava Toluca Esta noche es lo famoso La vallanita Lutando y manizando Cumbia Reyes de los saludos chicos Cumbia Cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Toda la banda de Osteomania Todas las ocho y diez Famoso Toda la sensación con Lutinámicos famosos Cumbia 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 Todas las chavitas Tres pasas Esta noche es lo famoso Para el miquis Siempre de corazón contigo Cumbia Cumbia Saca la costa de margaritas De cristal Siempre contigo Cumbia Cumbia Toca Cumbia Toca Cumbia Toca Cumbia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!